... Estamos entonces en la previa de lo que va a ser esta importante reunión. Hay cifras expectativas. Aquí vemos al titular de la Jefatura de Gabinete, Alberto Pérez, Carlos Quintana, Secretario General de UPCN, por supuesto el titular del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. Bueno, la expectativa por supuesto es alta en virtud de cómo se han venido sucediendo los acontecimientos en los últimos días. Tanto Quintana como Cuartango, antes de ingresar a esta reunión, evitaron de hacer declaraciones y sugirieron que al finalizar la misma, sí, podría haber algún tipo de pronunciamiento.